Pescadores de la zona sur se unieron a un movimiento nacional, donde piden al gobierno acciones para ayudar a ese sector. Por ello, bloquearon varios pasos, entre ellos el kilómetro 37 en Villa Briseño, antiguo puesto policial en el cantón de Golfito. El mayor movimiento se realizó en Punta Arenas, pero también en la zona sur, dicen presente. Los pescadores piden una mesa de trabajo con representación de las tres provincias, donde se resuelvan los problemas que tienen. Ellos plantean temas como la factura digital, pesca de arrastre de camarón, categorías de pesca, autonomía de navegación y la activación de protocolos que impiden la comercialización internacional de ciertas especies. Como se aprecian esas imágenes de Colosal Informa, muchos pescadores y productores se unieron al movimiento. Mira, ahora más que nunca, agradecidos con Dios por esa oportunidad que nos ha dado en este día, de tener un movimiento masivo en todas las provincias. Estamos hablando que Limón está siendo histórico hoy también, con una manifestación bastante amplia, en las cuales esperamos una pronta y precisa definición de gobierno. Nosotros no queremos estar afectando a nadie, pero queremos que se nos haga escuchar como sector, dignificar nuestro sector, pidiéndole las disculpas del caso, porque nuestro interés no es afectar a nadie. Nuestro interés es hacernos escuchar. Y en este país, pareciera feo decirlo, pero es la única forma en que nuestros gobernantes nos escuchan. Reitero, las disculpas a las personas que están afectadas en este momento, que no nos vean como un sector revoltoso, que nos vean como un sector luchador, digno de ese país. Ciudadanos costarricenses que pedimos única y exclusivamente el derecho a trabajar como Dios manda. Estamos haciendo presente el sector pesquero, viendo a ver qué nos resuelve, digamos, el gobierno, porque ya estamos cansados de tanta injusticia, de que nos quieran eliminar la pesca. Como dijimos en un principio, la pesca no se elimina. Entonces, estamos en eso, viendo a ver qué resuelve el gobierno, porque no hemos sido escuchados. No hemos sido escuchados por parte del gobierno, nos quieren eliminar la pesca por total. Por el bloqueo, decenas de personas se vieron afectadas, como por ejemplo, los usuarios de los autobuses. ¿Qué hora salió y de dónde? Ocho de la mañana de Canoas, vía Cerro. ¿Qué va a pasar con todas? No, esperás. Estamos acompañando yo esperando, que nos abran. Esperás, hay que apoyar la causa, ¿sabes qué? Si el pueblo no se manifiesta, jamás, nunca va a pasar nada, ¿verdad? ¿Cuántas personas viajan en el bus? Como 25. 30 en uno, 25 en el que ando yo, y como 30 en el que está atrás. ¿Qué dicen ellos? Por supuesto que están un poco histéricos, un poco consternados, mucha calor, no hay dónde comprar algo. No, pura agua, que estamos a pura agüita, ¿verdad? Estamos a pura agüita y gratis, ¿verdad? Bueno, ahí por lo menos los están supiendo de agua. No, 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 aquí la gente, la manifestación nos tiene con agua y comida y todo a nosotros, ¿verdad? Las filas eran enormes, como vemos en esas otras imágenes que fueron facilitadas por los colegas de TV Sur Informativo. Según un comunicado emitido por Casa Presidencial, una delegación gubernamental, encabezada por el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, mantiene diálogo con dirigentes en Caldera. Una representación del Ejecutivo, encabezada por el ministro de Agricultura, don Renato Alvarado, el viceministro de Transporte, don Olman, y yo también venía como representante de Presidencia, con el claro objetivo de reunirnos y abrir espacios de diálogo con los representantes, dirigentes del sector pesca, acá en Punta Arenas. Entonces, vinimos a una reunión que quedó pactada el día de ayer, sin embargo, después de algunos acercamientos, ellos se presentaron y únicamente recibieron la nota que nosotros preparamos como respuesta a una lista, a un pliego de peticiones que ellos habían hecho llegar a Casa Presidencial días atrás, y de momento quedaron en llevar a cabo un análisis de la misma y brindarnos una respuesta o incluso una contrapropuesta a lo que ya la Presidencia estaba informándoles a ellos sobre este tema. Sabemos que es un tema muy complejo, el cual está siendo abordado con suma prioridad por parte del señor Presidente, así lo ha definido, sabe que en Punta Arenas el tema de empleo es difícil y debe ser abordado con seriedad y con trabajo, mucho trabajo, y eso se ha venido haciendo, se ha venido haciendo por medio de una ruta que incluye mesas de trabajo, en la cual ha estado involucrada diversas instituciones con los representantes de los sectores y que ahora, a partir de esta oportunidad, queremos reforzar, mejorar la metodología, incrementar la representatividad y darle un empujón a este trabajo que se está haciendo. Entonces, seguimos con el diálogo abierto. Los pescadores afirman que tienen años de esperar una solución y que por eso salieron a las calles a manifestar su descontento.